Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludar a toda la gente que recién nos está viendo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte, por supuesto, esta información. Estamos grabando audios para vender frutas, legumbres, para vender hortalizas, para vender manzanas, peras, lo que necesites, guayaba, para vender plátanos, bananas, los productos que tú tengas para vender. Nosotros encantados de poder grabar tu audio publicitario, un audio de publicidad que dura tres horas con música de fondo. La música que tú quieras, la música va al estilo que tú quieras, sea lenta, romántica, orquestada, salsa, merengue, bachata, reggaetón, corrido, cumbia, mexicano, la música que tú quieras de fondo porque tú sabes, conoces a tu público, conoces la gente a la cual quieres llegar, conoces tu barrio, tu sector, en donde quieras, que está recorriendo con tus frutas, con tus verduras. Nosotros te grabamos un audio para que suene más o menos algo así. Atención casera, atención casero, llegaron los mejores. Y ahí vamos colocándole su nombre, la idea es que usted analice un nombre especial, por ejemplo, llegó el negocio de Juanito, el negocio, llegó el negocio de Pepita, aquí está el mini market y ahí usted le inventa un nombre de fantasía o puede ser su propio nombre, usted se llama Claudia, ¿cierto? Llegó, regaló la Claudia con los mejores productos para vender aquí en este barrio. Ahí vamos colocándole de todo un poquito y toda nuestra cosecha para que quede simpático, alegre y para que sea atractivo también para el cliente. Y hay gente que utiliza el tema de medios de pago, así que le colocamos en el mismo aviso diferentes modos de pago, tarjeta de crédito y débito y vamos agregándole lo que usted necesita. ¿Le parece? Llámenos. Nosotros grabamos un audio rápidamente. Puede cancelar a través de Transbank por la cuenta RUT, ¿cierto? Transferencia electrónica, nos manda un voucher y comenzamos al tiro en forma inmediata a grabar su audio. Del extranjero puede pagarnos a través de enviarnos dinero por Western Union o a través de la cuenta Paypal o también de Global 66. Así que se comunica con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla al más 569-930-53920. Su amigo Lalo Catalán desde Melipilla, desde Chile y por supuesto un saludo a todos los emprendedores, a todas las pymes y a todos aquellos que están emprendiendo en esto de la venta de las frutas y las verduras. Van a vender todo. Les va a ir super super bien. Chao, chao.